¡Wow! ¡Miren cuántos clientes! Una cangreburger sin mayonesa. Una cangreburger sin mayonesa. Una cangreburger sin mayonesa. Vuelva cuando quiera. Quiero una cangrebur... Una cangreburger sin mayonesa. De hecho, quiero una con extra de mayonesa. ¿Qué pasa, amigos? Lo siento, valioso cliente. Se nos ha terminado el condimento que usted llama mayonesa. Por favor, acepte a cambio este sombrero de medusa gratis. Gracias. Vuelva cuando quiera. Qué raro. Acabamos de recibir todo un cargamento de mayonesa. ¿Patricio? ¿Qué estás haciendo? Cocinar cangreburgers es mi trabajo. Estoy aquí para reemplazarte a ti y a todos los de tu clase. Yo también vi esa película anoche. Uy, si vas a trabajar aquí, necesitarás una gorra oficial del crustáceo. Corra. Oye, eso es un buen truco. Voy a buscar más mayonesa del depósito. ¡No, mayonesa, no! Está bien. Patricia está muy extraño hoy. Oigan, aquí hay bastante mayonesa. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? ¡Monstruos! ¡Caramardo! ¡Y Don Cangrejo! ¡Ay! ¡Patricio también! ¡Y un sujeto cualquiera! ¡Mi espátula! Es como en esa película que miré anoche. Estas cosas han capturado a todos y los han encerrado en esas feas cápsulas. ¡Hola! ¡Patricio! Voy a limpiar las mesas. ¡Patricio! ¡Ay, Bobesponja! ¿No quieres una linda medusita? ¡No! ¡Gracias! ¡Ay, Don Cangrejo! Pareces cansado, Bobesponja. ¿Por qué no vas a casa y duermes una siesta? Sí, y usa esta medusa como almohada. ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Ya tengo una en casa! ¡Que duermas bien! ¡Duerme! ¡Ay, sujeto cualquiera! ¿Qué voy a hacer? Estas criaturas se llevaron a mis amigos. Ya puedo sentir sus tentáculos aterradores y parecidos a sogas. ¡Ay! Muy bien, apestoso clon medusa. ¿Qué has hecho con Bobesponja? No soy un clon arenita. Yo soy Bobesponja. Bien, entonces no te importará si hago una prueba simple. Cuchicuchicú, cuchicuchicú, cosquillitas. ¡No, el cuchicuchicú! ¡No lo soporto más! Sí, eres Bobesponja. ¿Qué vamos a hacer, arenita? Si supiéramos cuál es la debilidad de las medusas. Bueno, lo único que sé que no pueden soportar es la mayonesa. ¡Qué asco! A mí tampoco me gusta la mayonesa. Oh, así que no te gusta la mayonesa. Igual que a las medusas. ¡Despierta, Bobesponja! Ahora sí tuviéramos un poco de mayonesa. Hay mayonesa en el crustáceo cascarudo, pero las medusas no nos dejan pasar. Descuida, iremos disfrazados. Saludos, amigo clon. Odio la mayonesa. Yo odio la mayonesa y la mostaza. A mí me gusta la mostaza. ¿Durmiste la siesta, Bobesponja? Seguro que sí. Sí. Estamos descansados y medusificados. ¡Bien hecho, arenita medusa! ¡Impostores!